La verdad detrás de la ausencia de Shakira en la inauguración de Qatar 2022. Previo al show de inauguración del Mundial de Qatar 2022, varios artistas se han pronunciado respecto al problema que existe en dicho país sobre los derechos humanos y las críticas respecto a la comunidad de diversidad, motivo por el cual varios artistas, incluidos Shakira, se han negado a participar en el evento de fútbol. Esta es la verdad detrás de la ausencia de la colombiana en la Copa del Mundo. Antes de Shakira, fueron otros dos artistas los que dijeron que no cantarían en la inauguración del Mundial de Qatar 2022. Estos fueron Dua Lipa y Rots to Art y es que de acuerdo con varios medios españoles y su círculo cercano, la verdad es que la intérprete de Monotonía nunca confirmó que se presentaría en este evento. Sin embargo, los rumores apuntaban a que la colombiana rechazó la presentación, debido al poco respeto que existe por los derechos humanos en este país. De acuerdo con dichas fuentes, Shakira ni siquiera había confirmado del todo su presencia durante el show de inauguración del Mundial de Qatar 2022 por lo que la verdad detrás de su ausencia en la Copa del Mundo tendría que ver en primer lugar con el hecho de que la barranquillera no respondió a la invitación para su participación. Acto segundo, una vez que varios artistas se negaron a asistir y no quisieron presentarse, como protesta contra las reglas en este país musulmán. La expareja de Gerard Piqué habría optado definitivamente por rehusarse a viajar para cantar en el estadio, al core el domingo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.